En una basílica con una gran presencia de fieles, el Papa Francisco celebró este 29 de junio la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, pilares de la fe cristiana. Los apóstoles que derramaron su sangre en fidelidad a Jesús después de una vida que no estuvo exenta de errores, una existencia que fue liberada por el amor y la misericordia de Dios. Por eso el pontífice centró su homilía en la liberación que opera el Señor en nuestras vidas en la medida que nos abrimos al poder de su gracia y que nos convierte en sus testigos de palabra y de obra como transformadores del mundo. La iglesia mira a estos dos gigantes de la fe y ve a dos apóstoles que liberaron la fuerza del Evangelio en el mundo, solo porque antes fueron liberados por su encuentro con Cristo. Él no lo juzgó, no los humilló, sino que compartió su vida con afecto y cercanía, apoyándolos con su propia oración y a veces reprendiéndolos para moverlos a que cambiaran. Durante la misa Francisco también bendijo los palios que recibirán los nuevos arzobispos en todo el mundo, una faja que va sobre los hombros y que es signo de la unidad del obispo de Roma con todas las comunidades católicas esparcidas por la tierra. Al final de la Eucaristía, el Papa oró ante la tumba de Pedro junto a dos representantes de iglesias ortodoxas. A la hora del Ángelus, los fieles esperaban con alegría al Santo Padre, quien en su catequesis recordó que, como Pedro y Pablo, todos estamos llamados a ser testigos del Evangelio, no solo dando opiniones y hablando de Jesús, sino con acciones concretas, siendo no solo admiradores, sino verdaderos imitadores del Señor. Los testigos no se pierden en palabras, sino que dan frutos. No se quejan de los demás ni del mundo, empiezan por sí mismos. Nos recuerdan que Dios no ha de ser demostrado, sino mostrado, no anunciado con proclamas, sino testimoniando con el ejemplo. Y como hoy se cumplen 70 años de la ordenación sacerdotal del Papa Emérito Benedicto XVI, Francisco lo saludó agradecido por su servicio a la Iglesia y junto a toda la feligresía, aplaudió su ministerio fiel, recordando que hoy vive orando por todos en un monasterio en el Vaticano.